ESO FUE EN WEST NEW YORK, NEW JERSEY, EN UN NUEVO DÍA. AYER, ELVIS Y GRUPO MARÍA LOS VEN VESTIDOS PORQUE ELLOS ACOSTUMBRAN A TENER ESTE TIPO DE INTERPRETACIONES. QUÉ PASÓ EN EL AEROPUERTO. ELLOS SALIERON DIRECTAMENTE DE ALLÍ AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, Y RESULTA QUE A BANCHI SE LE QUEDÓ UNA BOTELLA DE AGUA DENTRO DE SU EQUIPAJE DE MANO. LO CUAL NO SE PUEDE PASAR. LO LLAMÓ SEGURIDAD, AL ABRIR LA BOTELLA, AL ABRIR LA MALETA, ESTABA LA BOTELLA DE AGUA, PERO ENTRE TANTO BUSCABA LA BOTELLA DE AGUA, EL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO ENCONTRÓ PASAMONTAÑAS. HORA. ESPOSA, ROPA DE PRESO. ESPOSA, ROPA DE PRESO. ESPOSA, ROPA DE PRESO. Y SE HA FORMADO EL ZAFARRANCHO. Y UNA PALA. Y UNA PALA. Y LO HAN DETENIDO AL POBRE BANCHI. Y LA ROPA DE PRESO. TÚ TAMBIÉN ESTÁS INVOLUCRADA. ALMÁ, BANCHI ES CULPABLE TAMBIÉN, ADA. NOSOTROS SOMOS PARTE CULPABLE Y SON MÁS, LA PORTE DE ESO, CULPABLE. PERO LA VERDAD ES QUE BANCHI NO ESTUVO DETENIDO SOLO. PORQUE TODOS LOS MUCHACHOS SE QUEDARON CON ÉL VIENDO A VER QUÉ ERA LO QUE PASABA EN LO QUE ESE MALENTENDIDO SE PODÍA ACLARAR. MUCHO CUIDADO CON LO QUE LLEVAMOS EN LA MALETA. OYE, YO VOY A VER SI PUEDO SACAR ALGUNAS COSAS QUE TENGO EN LA MALETA DE MAR. MIRA QUÉ BÁRBARO. LA VERDAD ES QUE POR UNA BOTELLITA DE AGUA LE IBA A METER EN PRESO Y SE IBA A METER EN TREMENDO ROLLO. NO TE ME VAS A LLEVAR NADA DESDE NUEVA YORK. GRACIAS A DIOS BANCHI NO ME DEJO ESPOSA, NO ME DEJO MASCARA. Y LA PALA. Y LA PALA. NO LA PALA LA VOY A TENER QUE DEJAR EN EL CUENTO. PERO PUEDES SI QUE ES PARA TU BEBÉ, NO? PARA PUEDO DECIR. TENEMOS ESCUSA. ESTAMOS AQUI EN YOUTUBE Y PODRÁS SEGUIRNOS DE CERCA SI HACES CLICK EN ESTE BOTÓN DE SUSCRIBIR. ASI QUE SUSCRIBETE Y NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS CAPÍTULOS O ENTRA A TELEMUNDO.COM EN DONDE ENCONTRARÁS NUESTROS CAPÍTULOS COMPLETOS.